Música Música ¿Dónde estabas panadero que no salías a bailar? ¿Dónde estabas panadero que no salías a bailar? Ahora me echas un besito o algún tono quieres dar Ahora me echas un besito o algún tono quieres dar Ándale pues, ándale pues, si no se te multa Ándale pues, ándale pues, si no se te multará Un negro se estaba comiendo un cangrejo y una iguana La negra lo estaba viendo y de verlo le dieron ganas ¿Qué tanto me mira negra que no te di en la mañana? Música 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 ¿Dónde andaba esa morena? ¿Por qué se hace del rogar? ¿Dónde estaba esa morena? ¿Por qué se hace del rogar? Ahora me echas un besito o algún tono quieres dar Ahora me echas un besito o algún tono quieres dar Ándale pues, ándale pues, si no se te multa Ándale pues, ándale pues, si no se te multa Pino Tepa está en un alto cortijo en media ladera Si vieras a mi negrito la baba se te cayera Y ese no es de los pendejos ni lo maneja cualquiera Música 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 Música